Volvemos a lo que comentábamos recién, Museo de la Memoria, lugar donde teóricamente se vela por la salvaguarda de los derechos humanos más esenciales. Hoy por hoy, mira para otro lado, mientras se conculcan derechos de trabajadores, más precisamente de personal de seguridad que cumple funciones en el lugar. Para el caso estamos en contacto con Ariel Batricevic, Secretario General del Sindicato Unidos Custodios Argentinos, Delegación Rosario. ¿Cómo estás Ariel? Buenos días para vos. Hola Antonio, buenos días. Gracias, gracias por atendernos. Hoy van a estar llevando a cabo una movilización a las puertas del Museo de la Memoria de Moreno y Córdoba. Exactamente. Sí. Bueno, esa movilización se debe por la precariedad que están teniendo los compañeros vigiladores en ese sector, donde justamente ese sector vela por los derechos humanos y demás, ¿no es cierto? Qué paradoja, ¿no? Qué contradicción, desde ya. Claro. Bueno, a lo mejor vamos a darle la derecha a las autoridades del Museo de la Memoria, a lo mejor no se enteraron, ¿no? A lo mejor no están enterados, ¿no? La dirección. Sí, por ahí la dirección no, porque bueno, no maneja el tema de costos de las empresas, ¿no? Pero sí volvemos a recaer sobre el municipio de la ciudad, el cual sigue con la contratación de empresas que están totalmente precarizadas, donde no se respeta absolutamente nada, y donde todos parecieran mirar para otro lado. Y bueno, hoy por hoy somos el único gremio representativo que escucha a los trabajadores del sector de vigilancia. A ver, yo cuando escuchaba la cantidad de lo que cobra un trabajador de seguridad, ya me daba escozor, porque hoy 15.000 pesos, la canasta Juan Marcos Aviano la ha cifrado las últimas veces en cerca de 40.000, ¿no? Para una familia de clase media, o sea que 15.000 ya es un poco más la pobreza, ¿no? Bueno, ahora, estos trabajadores cobraron la tercera parte de 15.000, o sea 5.000 pesos en diciembre. 5.000 pesos y bueno, no están bancarizados, trabajan por hora, el vigilador, estamos cansados ya de decirle a la empresa que el vigilador dejó ese por hora, pasó a ser mensual, entonces se tiene que respetar ese básico que tiene, ¿no? No se respeta, bueno, menos las horas del 50, ni hablar de las horas del 100, y menos feriados y demás. Entonces, bueno, seguimos con lo mismo, es algo que se repite en estas empresas que están en totalmente descontrol, tanto de control de agencias como ministerialmente, las inspecciones. O sea, porque a ver, para aquellos que no están al tanto, las empresas de seguridad son inspeccionadas, ¿no? Las empresas de seguridad son inspeccionadas, de hecho nosotros mandamos una inspección a ese lugar, y bueno, el vigilador lo encontraron que no está registrado, no tiene su carné habilitante, no tenía su libro de acta, el cual no puede ni siquiera declarar lo que transcurre, redactar lo que pasa durante el día en su guardia, no puede dejar registro de nada. ¿Por qué? Porque, bueno, los dueños de la empresa se llevaron el libro de acta. Se llevaron el declaro, entonces con eso no podés reclamar. No podés reclamar nada, es una figura física puesta ahí, que ellos pueden decir que nunca trabajó ahí. Claro. De hecho, este compañero arrancó trabajando un mes en negro y después lo blanquearon. Entonces, ahora ya lleva dos meses y ahora empezó, bueno, el tema de que no, que vení para acá, salí para allá, que terminás el museo, te vas a un edificio, el compañero termina trabajando prácticamente 20 horas. Sí, a destajo, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es la empresa que presta este servicio ahí en el Museo de la Memoria? ¿Cómo se llama? Bueno, esta empresa se llama Eurosegur, es una empresa de Villa Gobernador Galvez, es una empresa muy chica, con dos titulares. ¿Cómo se llama los titulares, si se puede saber el nombre? El titular es la que está a cargo, que comanda la empresa, se llama Lorena Gutiérrez, y después uno que secunda la empresa se llama Ankudovic, Jonathan. Claro, complicado la precisión. Bueno, este personaje, le voy a decir así, personaje, me he comunicado telefónicamente y se hacía pasar por vigilador, que él no tenía nada que ver, que era un simple compañero que también estaba sufriendo este atropello, y bueno, cuando uno mira, o sea, vos entras a una PC y tenés todos los datos de una empresa de seguridad, figura este señor, el cual para mí es un personaje, no es ni un empresario. Claro. O en todo caso un empresario que no hace las cosas como tendrías que hacerlas. Ahora, por lo que vos me comentabas, no solamente en este lugar relacionado a la Municipalidad de Rosario pasa esto, en otros lugares como en el Banco Municipal también, ¿no? También hay situaciones de precariedad. Claro, en el Banco Municipal también, en el Banco Municipal tenemos otra empresa que se llama SCB, esta empresa también, también incumple con el tema de las horas al 50, al 100, incumple, bueno, hace el pago en negro de las horas extras, fuera de tiempo de pago, el cual es el quinto día hábil, ellos lo hacen el 18 o el 10, el pago de las horas extras, lo cual eso no cuenta después, en el tiempo, en el aguinaldo. Claro, claro, ni hablar. Así que todo atado con alambre, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Hoy van a estar movilizándose no solamente hacia el Museo de la Memoria, sino también a otro lugar. También vamos a estar movilizándonos hacia la empresa SCB. SCB, ¿dónde está ubicada? La empresa SCB está ubicada en Alvear y Tucumán. Alvear y Tucumán, exactamente. Bueno, esperemos que se pueda mejorar todo y que se sepa, ¿no? Porque muchas personas que por allí no están al tanto de la información, ni tampoco, ¿no? Porque muchos periodistas no deben tener ni idea de lo que aquí pasa. Se debe saber esto, ¿no? Porque el silencio es lo peor que puede pasar y lamentablemente el silencio termina siendo cómplice de esta situación irregular que en pleno siglo XXI no se puede dar, menos aún en un lugar donde teóricamente se contribuye al respeto de los derechos humanos más esenciales. Pero no obstante, es conculcado el derecho del trabajador. Esperemos que se pueda solucionar todo. Repetime el nombre de la empresa que está en el Museo de la Memoria. ¿Cómo era? La empresa se llama EuroSegur. EuroSegur, la vamos a apuntar. Muchas gracias por el contacto, Ariel, en esta mañana. Listo, Antonio. Muchas gracias a vos. Adiós. Salud.